La maquinaria perfecta está activada. Ya son más de 5 millones de venezolanas y venezolanos registrados en el 1x10. ¡Actívate! Quedan pocos días. Haz una lista de 10 personas de tu comunidad y habla con ellos sobre la importancia de votar por los candidatos de Chávez. Registra tu lista en 1x10.psub.org.be Y el 6 de diciembre asegúrate que todos hayan ejercido su derecho al voto. El 1x10 es garantía de revolución. Con tu amor y compromiso tendremos la victoria perfecta.